Soy Enrique España Ramos, profesor del área de conocimiento de didáctica de las ciencias experimentales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Tengo especial dedicación en este momento al máster en profesorado de educación secundaria, ya que participo en su coordinación e imparto clases en la especialidad de Biología y Geología. En este módulo se ha concretado cómo llevar al aula problemas relevantes de la vida diaria de los ciudadanos. Pero, ¿qué papel juega la ciencia en este enfoque? Si queremos formar ciudadanos críticos y capaces de tomar decisiones responsables en sus vidas, en asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología, podremos concluir que la ciencia juega un papel muy importante en el enfoque que hemos presentado, ya que de ella van a provenir los diferentes aspectos relacionados con las competencias científicas que les van a ayudar a tomar las decisiones responsables en los problemas que se les plantean en las diferentes unidades didácticas que hemos presentado. En un marco más general de la alfabetización científica para todos los ciudadanos, el enfoque de ciencia en contexto a través del tratamiento de problemas de la vida diaria se presenta como muy adecuado para resaltar el valor de la ciencia, porque los estudiantes se van a ver en la situación de aprender y aplicar a situaciones reales competencias como, por ejemplo, la identificación y explicación de cuestiones científicas o la utilización de pruebas. Para el desarrollo de estas competencias científicas, que ayuden a los ciudadanos a resolver los problemas relacionados con la ciencia y la tecnología que se les planteen en sus vidas, no podemos olvidar también la importancia del conocimiento de ciencia y sobre ciencia que deberá ser aprendido y movilizado, así como las correspondientes actitudes. En este contexto, los conocimientos y actitudes científicas cobran una relevancia especial para los ciudadanos, porque se presentan ante ellos como elementos necesarios para tomar decisiones en cuestiones relevantes de sus vidas. Gracias por ver el video.